¿Cómo se llama Teresa Chimanoje? Yo me llamo Teresa Chimanoje, soy del Piraí 18, soy de la asociación P&P. Fuimos en la radio, en el medio, a hablar de que nosotros vamos a hacer un acto el día de que cumpla un año de la tierra que nosotros nos dio. Y bueno, hicimos el acto de eso. Pasó una semana por ahí, tuve una amenaza por teléfono, que deje de andar por la radio, deje de andar en un porte de ruta, porque si no en un momento yo voy a desaparecer. Yo pienso en mi familia. Tenía un asiento medio porteño, pero no sé de quién, por eso... Y a mí me dejó deprimida, una semana yo no quería salir de casa, y después de la casa de mi hija. Y después dijo a mi hija, no, dejamos, no, cuando vaya... Tener miedo, tal, de morrer o no va a morir de cualquier cosa. Dije, vamos, dale para frente. Y de ahí no me alertaron, me dijeron que de algo uno va a morir, no pueden hacer eso para uno si uno no está robando, no está matando. Uno está procurando el derecho. Tenerife 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 Tenerife